Saluda, a cenar. ¿Cómo se llama la luz esta que...? Lenterna. Lenterna, muy bien ahí. ¿Y la palabra que nunca te sale? Acete. Muy bien, muy bien. ¿Cómo te sientes en casa? Bien, todo bien, sí. ¿Mejorarías algo? ¿Hay algo que no te guste? De caza, todo vivo. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Es periodista en Ucrania, aquí no puede serlo. Entonces ahora está haciendo un curso de jardinería con el objetivo de empezar a buscar trabajo y tener ingresos. Más nos queda esta noche para vivir nuestro amor y